Hola, nuevamente el grupo DadCreat, con una canción de antaño llamada Las Brujas. En esta ocasión participan Tito y Huicho. Con mucho cariño, Las Brujas. DadCreat para ustedes. La torre negra, que se arme la noche, cuando el búho canta. Huijú, vuelan las brujas, en grandes escobas, al juntarse las agujas en el reloj. Los niños malos suenan visiones, malas visiones hicieron ayer y los enanos están pescazones al delito y alito para que se porten bien Entran las brujas por las ventanas, rac, rick, rac, rick, rac, rick, rac Siempre se esconden bajo las camas, rac, rick, rac, rick, rac, rick, rac Y con miradas riscas echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar Y se oyen en el tapanco pisadas y toda la cosa, rac, rick, rac, rick, rac, rick, rac Y se oyen portazos y risotadas What a little love point, a little phone point Son las malditas brujas empeñadas en buscar A los voceros y mentirosos que a los que estudian mal se los llevan las brujas Son las malditas brujas en buscar Pero los vuelos vuelven mis sueños Dan, din, 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 din Y en mis camisas vuelven los sueños Dan, din, 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 din Una nenita sueña que es vosito se va a casar Con la muñeca rubia que le acaban de comprar Vienen las alas y los cocoyos también Dan, din, 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 din Cantan canciones con orgullos Dan, din, 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 din Si es que te portas bien A medianoche las has de oír Pero cuidado pues si eres malo Brujas podrán venir Híjole ¿Por qué creen las brujas? Pues mamnos porque te va a llevar porque no quieres estudiar Mamme ¿Por qué? ¡Gracias!